¡Vayaos marcianos, llenos de alegría! ¡Vayamos, vayamos con fe hasta aquí! Hoy ha nacido Lu, nuestro hermano Que nuestra fe te adore Que nuestro amor te cante Que nuestro ser te aclame ¡Oh hijo de Anaquí! Humildes pastores Dejan sus androides Y llevan sus drones al niño luz Nuestras ofrendas con amor llevamos Que nuestra fe te adore Que nuestro amor te cante Que nuestro ser te aclame ¡Oh hijo de Anaquí! ¡No! 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 ¡No!